Y nuevamente Hay una mujer Que ilumina mis sentidos Como toca vivir Y como a mí también A otro mundo esto le puede suceder Solo con un beso Se puede enamorar Si necesita taparse Solo rabios rozarse Con un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo hasta el infinito Ni siquiera la conozco bien Porque somos Jaycee, Claudio, Damian y Juni Y juntos somos Los Mero Mero de Chile Así, así, así De doble de récord viejo Imagínate No te confundas Un beso Un beso significa Con el agua es de verdad Y ella sabe Lo truquito Dígame si hay alguien más Solo con un beso Con ella soy feliz Ya solo con un besito Me llevo hasta el infinito Y ni siquiera Ni siquiera la conozco bien Solo con un beso Se puede enamorar Sin necesidad De hablarse Solo labios rozarse Cubridó los flechas Y así es, mi amor Siempre, siempre Al estilo inconfundible De los Mero Mero de Chile Y las palmas Arribas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Y eso Para ti, brindan El Mero Mero de Chile Así es , ¿qué trorester? Y Y Y X Y 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 Gracias.